Quiero cantar una linda canción de aquel que a mi vida cambió Quiero cantar una linda canción de aquel que a mi vida cambió Es mi amigo Jesús, es mi amigo más bien Él es Dios, Él es Dios, Él es Rey, Él es Rey Es amor, es amor, es verdad Solo en Él encontré esa paz que busqué Solo en Él encontré la felicidad Quiero cantar una linda canción de aquel que a mi vida cambió Quiero cantar una linda canción de aquel que a mi vida cambió Es mi amigo Jesús, es mi amigo más bien Él es Dios, Él es Dios, Él es Rey, Él es Rey Es amor, es amor, es verdad Solo en Él encontré esa paz que busqué Solo en Él encontré la felicidad Quiero contar que hay un hombre feliz Que un día mi vida cambió Quiero contar que hay un hombre feliz Que un día mi vida cambió Es mi amigo Jesús, es mi amigo más bien Quiero contar que hay un hombre feliz Quiero cantar una linda canción de aquel que indio ¡Felicidad! ¡Felicidad! La samaritana fue a sacar agua del pozo Allí encontró un extranjero que le pidió de beber Allí encontró un extranjero que le pidió de beber Pues siendo tú judío me pides a mí de beber Tú sabes que nuestra gente no se puede ver Tú sabes que nuestra gente no se puede ver Mujer samaritana dame de beber Mujer samaritana dame de beber Si tú me pidieras agua con gusto yo te daría Si tú me pidieras agua con gusto yo te daría Y de esa agua que te ofrezco jamás tendrás sed Mujer samaritana dame de beber 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 Un día me encontró mi Cristo Jesús Y me hizo creer que era un Dios de poder Después me entregué con el corazón Y me hizo cantar una nueva canción Yo no voy a olvidar, yo no voy a olvidar Lo que hizo conmigo, perdido andaba yo Cuando él me encontró Yo no voy a olvidar, yo no voy a olvidar Lo que hizo conmigo, perdido andaba yo Cuando él me encontró Música Un día me encontró mi Cristo Jesús Y me hizo creer en un Dios de poder Después me entregué con el corazón Y me hizo cantar una nueva canción Yo no voy a olvidar, yo no voy a olvidar Lo que hizo conmigo, perdido andaba yo Cuando él me encontró Yo no voy a olvidar, yo no voy a olvidar Por nada de este mundo Prefiero un día con él Que miel fuera de él Música 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 Cristo mi Señor A ti te alabo hoy Cristo mi Señor A ti te alabo hoy Porque tú eres Dios Cristo mi Señor Porque tú eres Dios A ti te alabo Oh, 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 oh Cristo mi Señor A ti te alabo hoy Cristo mi Señor Cristo mi Señor A ti te alabo hoy Porque tú eres Dios Cristo mi Señor Porque tú eres Dios A ti te alabo Oh, 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 oh Música 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 Cristo mi Señor Cristo mi Señor A ti te alabo hoy Cristo mi Señor A ti te alabo hoy Porque tú eres Dios Porque tú eres Dios Cristo mi Señor Porque tú eres Dios A ti te alabo hoy Oh, 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 oh Música Música Cristo mi Señor Cristo mi Señor A ti te alabo hoy Cristo mi Señor A ti te alabo hoy Porque tú eres Dios Porque tú eres Dios Cristo mi Señor Porque tú eres Dios A ti te alabo hoy Oh, 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 hoy Música 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 Si más pudiera ir Si solo Él murió por mí Comenzó su amor eterno Al morir en una cruz Al morir en una cruz Y no merecerlo Y comprendí que era mi amigo Y yo servirle a Él sería mi destino Y comprendí que era mi amigo Y yo servirle a Él Y yo servirle a Él sería mi destino Un hechizo mágico Sentimiento real Un hechizo mágico Sentimiento real Nace del corazón Nace del corazón Nace del corazón Nace del corazón Música Yo espero su venida, para así estaré con él toda la vida Yo espero su venida, para así estaré con él toda la vida Fue un hechizo mágico, sentimiento real Fue un hechizo mágico, sentimiento real Nace del corazón, nace del corazón Nace del corazón, nace del corazón Música Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz Música Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz Siento, que tengo ganas, de volar al firmamento Gritarle al mundo, entero lo que estoy sintiendo Que ya encontré, y más que amor, mi dulce paz Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final Y ahora yo tengo un nuevo amor, y ahora yo tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz Amor Su voz dulce paz Su voz dulcísima en respuesta cuando le hablo Sus ojos tiernos, y hasta el toque de sus manos Por siempre eso yo quiero ser Eso es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final Que ahora yo tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar El corazón me late sin parar El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz Yo tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno que me late sin parar Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz Yo tengo un nuevo amor, y más que amor, mi dulce paz Yo tengo un nuevo amor, y más que amor, mi dulce paz No me importa lo que yo haya sido La persona más mala del barrio Cuando Cristo vino a mi vida Se llevó todo mi pecado Caminaba con rumbo, caminaba con rumbo al abismo Caminaba con rumbo hacia el mar Pero Cristo vino a mi vida Se llevó todo mi pecado Él me salvó, me perdonó Él me salvó, me perdonó Me ama No me importa lo que yo haya sido No me importa lo que yo haya sido La persona más mala del barrio Cuando Cristo vino a mi vida Perdonó todo mi pecado Caminaba con rumbo al abismo Caminaba con rumbo hacia el mar Pero Cristo vino a mi vida Pero Cristo vino a mi vida Se llevó todo mi pecado Él me salvó, me perdonó Me ama Él me salvó, me perdonó De amor Levanta tus manos Y canta conmigo Esta alegre alabanza A mi salvador Levanta tus manos Y canta conmigo Esta alegre alabanza A mi salvador Yo quiero, yo quiero Sentir tu amor Fluyendo aquí muy dentro de mi corazón Yo quiero, yo quiero Sentir tu amor Fluyendo aquí muy dentro de mi corazón Levanta tus manos Y canta conmigo Levanta tus manos Y canta conmigo Porque digno eres Señor Digno de alabanza Porque digno eres Señor Digno de adoración Porque digno eres Señor Digno de alabanza Porque digno eres Señor Digno de adoración Digno de adoración Digno de adoración Digno de adoración Y canta conmigo Y canta conmigo Esta alegre alabanza A mi salvador Levanta tus manos Y canta conmigo Esta alegre alabanza A mi salvador Yo quiero, yo quiero Sentir tu amor Fluyendo aquí muy dentro de mi corazón Yo quiero, yo quiero Yo quiero sentir tu amor Fluyendo aquí muy dentro de mi corazón Levanta tus manos Y canta conmigo Levanta tus manos Y canta conmigo Porque digno eres Señor Digno de alabanza Porque digno eres Señor Digno de adoración Porque digno eres Señor Digno de alabanza Porque digno eres Señor Digno de adoración Levanta tus manos y canta conmigo Levanta tus manos y canta conmigo Porque digno eres Señor, digno de alabanza Porque digno eres Señor, digno de adoración Porque digno eres Señor, digno de alabanza Porque digno eres Señor, digno de adoración Música Música La profecía se ha consumado, tumba abandonada, su cuerpo no estaba, solo los lienzos, son los que daron, el rey de reyes se ha levantado, la profecía se ha consumado. Música La gente de la actualidad, le toman por muerto, dicen que crucificado está, en el madero. Música 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 La gente de la actualidad, le toman por muerto, dicen que crucificado está. Música 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 Música